Música Procura caminarle ya, como la del mar Y te aseguro para el mundo, para siempre en tu lugar Quizás confesas, que me alerje, quizás Pero pina la de mi animación Te imagino que estoy tan cerca de ti Te acercas sin poder resistir Procura caminarle más, y no reparo de lo que te haré Procura acercarte de ti, y te aseguro que me hundo en ti Procura caminarle más, y no saberte que te perderás Que se te levanta que tú y yo, podemos desgratar Procura acercarte de ti, y no reparo de lo que te haré Procura acercarte de ti, y te aseguro que me hundo en ti Procura acercarte de ti, y te aseguro que me hundo en ti Procura acercarte de ti, y no reparo de lo que te haré Procura acercarte de ti, y no reparo de lo que te haré Procura acercarte de ti, y no reparo de lo que te haré Procura acercarte de ti, y no saberte que te perderás Que se te levanta que tú y yo, podemos desgratar Procura acercarte de ti, y no reparo de lo que te haré Procura acercarte de ti, y no reparo de lo que te haré Procura acercarte de ti, y no reparo de lo que te haré Procura acercarte de ti, y no reparo de lo que te haré Procura acercarte de ti, y no reparo de lo que te haré Procura acercarte de ti, y no reparo de lo que te haré Procura acercarte de ti, y no reparo de lo que te haré Me giras en alto tus labios, tengo que entrar en el espacio, pero que hay en tu estrolajón. No hay que bajar en la vida, no hay que bajar en la vida. Me giras en alto tus labios, pero que hay en mi sentido, tengo una bebé. Procura que voy, y te sé que voy a tener en ti, de una mujer. Me giras en alto tus labios, pero que te arregle el espacio, pero que tengo todo en tu mano. No hay quien diga mi triste vida, muwealth, pero que hay en su casa crear con tu dólares para entre ti. No hay sentido, soy solo pero que hay en tu estrolajón. No hay sentido. No hay sentido aquí. Hola, 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 ¿qué? ¡Hoy en un ratito, ¿no es?! ¿Pero qué se hace leer en mil latinos y procura mujer? ¿Pero qué lo que es? ¿Y yo sé por qué le doy a ti procura mujer? ¿Por qué lo que ella te da? Y yo no voy a estar con el dedo que me haré